estoy mirando a través de mis lentes ópticos no puedo mirarlo en la cámara pero si se ve el sol totalmente tapado es un evento gigantesco lo veo a través de mi lente óptico de eclipse que me compré se ve el sol tapado y apenas la cresta está abriéndose de a poco realmente increíble realmente increíble de a poquito se está abriendo el sol no sé cómo lo verán ustedes pero se está abriendo de a poco si lo puedo mirar a través de mis lentes ópticos y de a poquito se va abriendo se ve como una corona solar apenas me compré estos anteojos que han resultado bastante útiles para ver este evento astronómico de grandes proporciones y aquí lo estoy mirando muy hermoso increíble no lo había visto en mi vida el sol realmente increíble se ve la corona tapada se ve la corona ahí tapada ahí sí realmente increíble saludos a todos ya 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 la el evento está terminando está saliendo más el sol está terminando ha vuelto la luminosidad es increíble ha vuelto la luminosidad se fijaron que antes estaba oscuro realmente increíble bueno ya vamos a retomar nuestras actividades saludos a todos solo ha vuelto la luminosidad el evento está terminando saludos a todos saludos 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 saludos